La administración del presidente Biden anuncia que en las próximas semanas eliminará la deuda estudiantil de 804 mil prestatarios por un total de 39 mil millones de dólares en deudas, luego de arreglos administrativos. ¿En qué consiste este plan y a qué estudiantes va a beneficiar la iniciativa? Lo averiguamos. Y para conocer más sobre este tema, le doy la bienvenida al profesor José Guerrero Cusumano de la Universidad Georgetown. Bienvenido. Muchas gracias, Alejandra. ¿En qué consiste el plan y a qué estudiantes puede beneficiar la iniciativa? Mira, primero me gustaría poner en perspectiva la situación de las deudas de los prestatarios en Estados Unidos. En Estados Unidos tenemos aproximadamente 45 millones de estudiantes con una deuda total de 1.75 billones, billones en español, de dólares, que eso representa aproximadamente el 7% del PIB de Estados Unidos. Lo que está haciendo Biden en este momento es tratar de paliar las grandes deudas que los estudiantes de Estados Unidos tienen, especialmente para un grupo pequeño, un grupo de 800 mil personas que ya han recibido sus correos, contactándolos a ellos para que tomen ventaja de este plan. La idea fundamental para aquellas personas que han pagado entre 20 a 25 años los préstamos estudianteles, especialmente relacionados a las matrículas, tomen ventaja de ese elemento. Pero desde el punto de vista perspectivo, uno de los elementos que tenemos que pensar es que no todo el mundo está de acuerdo sobre estos planes de Biden, especialmente desde el punto de vista político. Dos tercios de los liberales en Estados Unidos apoyan esta situación, pero un tercio de los conservadores no lo apoyan. Así que, evidentemente, estos estudiantes se van a beneficiar, al menos un pequeño porcentaje de los prestatarios, pero a la vez también tiene connotaciones, no solamente desde el punto de vista de las deudas, sino también connotaciones políticas para Biden. El anuncio surge como una solución a las deficiencias históricas que acabas de mencionar en el sistema que no contabilizaba adecuadamente los pagos que acercaban a los prestatarios a las condonaciones de las deudas. Hablando de las deficiencias, ¿sí crees que puede ser la solución? Bueno, hay diferentes tipos de planes que la administración Biden trata de hacer. Este es uno de los planes. Otro de los planes que se está imponiendo lentamente se llama SAVE, o sea, ahorrar para el futuro, en el cual lo que quieren hacer es que la gente que tiene deudas paguen un 10% de la capacidad de ahorro, o sea, del ingreso discrecional. O sea, existen diferentes tipos de alternativas. Desde el punto de vista real, este es un pequeño paso. Y uno de los problemas que tenemos en Estados Unidos es que la educación es muy cara. Ahora, estamos viendo el sistema en Estados Unidos que el 92% de los préstamos, de los prestatarios, pertenece al gobierno federal y solamente un 8% a otras entidades. Eso le indica que el gobierno federal tiene que tomar algún tipo de decisión para coadyuvar a los estudiantes. En promedio, el costo por año de la universidad en Estados Unidos, que son estatales, 10.000 dólares, y una universidad privada en promedio vale 40.000 dólares por año. Si nosotros pensamos que el estadounidense medio, los últimos promedios, ha podido ahorrar 5.000 dólares por año, eso indica la dificultad y el costo asociado en hacer estudios universitarios en Estados Unidos. Cabe destacar que este anuncio se produce después de que la Corte Suprema rechazara el plan de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Biden. ¿Qué problema puede haber con la diferencia de posturas? ¿Puede revertirse? Bueno, uno de los problemas que estamos viendo es que la gente se da cuenta que realmente estas personas, especialmente aquellos que han pagado durante tanto tiempo, todavía tenemos como 10 millones de personas que tienen más de 62 años pagando sus préstamos universitarios. Entonces, lo que estamos viendo desde el punto de vista de cultura extrema entre los conservadores y los liberales, que van a tratar de, evidentemente, sabotar, hacer un sabotaje con respecto a este tipo de plan. Pero, en general, existe una idea. El 57% de los estadounidenses piensan que no sería mala idea tratar de reducir o eliminar al menos 10.000 dólares de la deuda que tienen los estudiantes. A medida que va pasando la cantidad, 20.000, están un poco más opuestos. Entonces, lo que estamos viendo en este momento, que ya se empezó desde el punto de vista político, algún tipo de lucha para tratar de minimizar los gastos asociados. Aunque, como tú bien has dicho, esto va a costar 39.000 millones de dólares, pero, con respecto a la cantidad de dinero que se debe, 1.75 millones de dólares, es simplemente una gota en el mar. José, usted es profesor de Georgetown University. Yo quiero destacar algo que se lee a menudo. Por ejemplo, lo leí recientemente en la revista The Economist, que decía, en referencia a estos préstamos y a esta condonación de los préstamos estudiantiles, que Estados Unidos es uno de los países donde es más difícil poder pasar la universidad, sobre todo en el lado de la universidad privada, que es muy complejo por el precio. ¿Estarías de acuerdo con este comentario? Bueno, lo que te quiero decir simplemente es que tenemos que comparar el costo de Estados Unidos desde el punto de vista histórico, de 1963 hasta ahora, el costo de las matrículas de la colegiatura en Estados Unidos ha aumentado 783%. Si comparamos los costos en Europa, especialmente en los países de Europa, que nosotros bien conocemos, el costo promedio por año de matrícula es 1.000 dólares. Siempre ha existido esa diferencia entre Estados Unidos y otros países con respecto al costo de la educación. Dos elementos importantes en la cultura estadounidense, que es muy costoso para los habitantes, es el costo de la educación y también el costo de la salud. Ellos se han incrementado sideralmente con respecto al salario de los empleados. Muchísimos, la verdad. Gracias por acompañarnos, el profesor José Guerrero. Muchas gracias.